¿Algo diferente para los actores actuales? O lo que sea, hasta radio he hecho también, es algo hermoso. ¿Cómo has sido? Yo siento que eres una persona que ha desarrollado mucha inteligencia emocional. Que con los años has aprendido, tienes una carrera muy complicosa, todos los actores tienen una carrera. En tu caso, pues te han tocado algunos golpecitos en la vida, pero yo creo que tienes una gran inteligencia. ¿Algunos? Pero sí, esto es algo que lo has manejado con inteligencia emocional. He tenido la fortuna de contar con una mujer sumamente inteligente emocional, que me ha guiado. He tenido la fortuna también de haber aprendido a la mala, pero aprendido de eventos y momentos que desafortunadamente yo no me puse, pero pues me los puso la vida. Y finalmente, pues ahí están, son resultados de mis acciones. Y no reniego, porque finalmente cada hecho tiene una reacción, cada acción hay una reacción. Jorge, por último. Dios te bendiga, mi hermano. Él nos dice del comunicado que salió de la obra de este supuesto pleito entre Cristian de la Fuente y Pablo Montero. ¿Qué nos puedes contar? No, es mentira. Ellos se llevan a todo dar, estamos muy bien. Me lo preguntaron allá atrás, no estamos haciendo una temporada de teatro bastante interesante. Muy bien, señor. Y seguimos trabajando muy bien. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros bemoles, todos. Y todos tenemos nuestro carácter, pero todos tenemos mucho respeto mutuo en esa compañía. Tema de otra vez.